Ahí está, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Les decía un saludo para todos ahí en el piso y por supuesto para los televidentes. Y bueno, aquí estamos lamentablemente con una noticia que duele muchísimo, sobre todo por la situación que se ha vivido en la noche de ayer en Las Talitas, donde un guardia cárcel, Luis Cáceres, falleció o fue asesinado, mejor dicho, por dos malvivientes para, bueno, de alguna manera robarle. Pero lamentablemente no solamente le robaron lo material, sino que le robaron la vida. Nosotros estamos con el comisario mayor retirado, en este caso nos referimos a Juan Saracho, que bueno, en este caso está presenciando y está acompañando a la familia en este momento tan difícil y tan duro. Sí, buenas noches. Pese a todo lo que significa una situación particular de mucho sentimiento y de mucho recuerdo bueno para referirnos a la persona que ha perdido la vida anoche, defendiendo quizás uno de los valores más importantes que tiene el ser humano, que es la vida y más la vida de un hijo. Yo creo que estas circunstancias le sucedieron precisamente por hacer lo que sabe hacer, defender la vida a costa de perder la suya propia. Entonces, este es un momento lleno de emociones, sobre todo ver tanta gente que ha pasado por esta sala velatoria en el día de hoy, en la tarde de hoy, lo que nos habla a las claras de que no solamente en el ambiente de trabajo era una persona íntegra, sino que también en su vida privada o particular y en su vida vecinal. Si bien es cierto, con la alegría que significaba para él contar con su casa propia a partir del mes de enero, estaba muy, muy, muy feliz viviendo con su familia, como siempre compartiendo las actividades propias del servicio, con una señal de idoneidad profesional espectacular porque ha sido un maestro dentro de lo que es el servicio penitenciario para camaradas y subalternos. Un hombre muy responsable que prestaba servicios en la unidad número 5, que es una unidad bastante complicada porque es la unidad de los menores adultos, donde que generalmente la rebeldía y las ganas de los jóvenes salen por todos los poros y se necesita un temple muy particular y eso creo que le sobraba a nuestro querido Lucho Cáceres. Justamente la ironía, porque fueron también muy jóvenes quienes lamentablemente le quitaron la vida, también ya con antecedentes, con condenas. Sí, lamentablemente eso es lo que nos pasa en nuestra cotidianeidad. Nuestra sociedad lamentablemente se está acostumbrando a vivir en una sociedad con anomia, las normas se escriben y se llevan a la práctica, pero nadie las respeta, nadie las ejecuta. Los jóvenes hoy que no han tenido educación de la escuela, donde se aprenden valores, respeto, ubicación y sobre todo normas sociales. Eso se ha perdido, no hay mucha buena voluntad tampoco de que la recuperemos rápidamente. Así que bueno, todo esto es el resultado de dos años pandémicos muy particulares, donde nos hemos sentido un poco, digamos, más conscientes de las cosas que nos pasan como sociedad, porque anteriormente por la celeridad del trabajo, por los problemas o lo demás, no hemos entendido muchos mensajes que los teníamos a la vuelta de la casa. Lamentablemente hoy la inseguridad es muy, muy importante a nivel país. Tucumán no es una isla, sufre las consecuencias por supuesto de eso. También como representante del Poder Ejecutivo Nacional tengo que decir que la política criminal que ha impuesto el señor gobernador junto al ministro Agüero son, creemos nosotros, un nuevo empuje a lo que es conseguir la seguridad para todos los ciudadanos. Seguramente que necesitaremos que nos acompañen con la debida aplicación de las normas, no sentirnos molestos cuando nos controlan en las diversas avenidas o rutas de nuestra provincia, para facilitar el trabajo, porque somos muchas las personas que queremos seguridad. Entonces, hoy por hoy, la mejor forma, si yo soy un ciudadano común, para obtener ese estado de tranquilidad pública es colaborando con la policía, colaborando con todos los organismos que tengan que ver con la seguridad y por supuesto que dando la información adecuada en cada momento, porque nos conocemos en la cuadra, sabemos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y a qué nos dedicamos. Lamentablemente, como digo, estas situaciones son dramáticas, donde intervienen otros factores, como son los estados de consumo de estupefacientes, de alcohol y una serie de cuestiones que hacen que los jóvenes tengan este tipo de reacciones, porque en el fondo, si ustedes se ponen a pensar, son el resultado de un sistema que los ha como desprotegido y abandonado en un determinado momento. Y eso es lo que estamos tratando desde el Poder Ejecutivo, de tratar de llegar cada vez con más medios, con más efectividad y con más personal a esos núcleos donde que nace la violencia como consecuencia del abandono, digamos. Sí, Germina, la escucho. Sí, queríamos consultarte si está la posibilidad de hablar también con la familia de la víctima para tener más detalles puntualmente en lo que respecta a la investigación, al hecho, a si han recibido algún apoyo o novedades en lo que respecta a este caso. Estamos tratando de hablar con ellos, estamos tratando de, bueno, por supuesto, de no invadir su privacidad y su dolor, pero estamos buscando la posibilidad de que algunos de los familiares... Bueno, muy bien, Marisa Suárez... Hasta el momento... Ahí está. No lo hemos logrado. Bueno, muy bien, Marisa, en minutos capaz que podemos regresar, si es que tenemos algún testimonio o por lo menos la presencia de algún familiar sería muy, pero muy interesante. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Nos vamos a exteriores y tomamos nuevamente contacto con Marisa Suárez. Marisa, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina. En este caso, bueno, estamos con compañeros de Luis Cáceres. Los familiares están muy consternados, realmente no pueden hablar, no están de ánimos y es comprensible. Pero sus compañeros quieren contarnos cómo era Luis, ese compañero entrañable, a quien seguramente van a extrañar muchísimo. Estamos con Emanuel Suárez. Emanuel, vos fuiste compañero, compartiste con él, como igual todos los compañeros que están hoy aquí presentes. Sí, buenas noches, si así se puede decir. La verdad que estamos a nivel institucional, personal, como amigos, y viendo cómo está la familia, muy, bastante dolidos por el hecho ocurrido, tanto tiempo compartido con él, con mis compañeros que también, por ejemplo, él y él que son de la Tando Promoción, que ingresaron juntos, así que son muchos años de haber compartido con una excelente persona. A ver, contame tu nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Medina y... Sí, la verdad que es un profundo dolor, digamos, lo que sentimos los amigos. Y esta situación ha dejado destruida una familia, ha dejado hijos sin el padre, la esposa sin un esposo. Es una situación incomprensible en la cual uno no le encuentra razón, ¿no? El hecho de que esta gente salga a matar por una moto, por un teléfono. Y con esto quiero decir, voy a sacar unas palabras de un abogado, un gran abogado que fue profesor mío, y bueno, en la facultad que él, como él decía, esta gente siente un desprecio por la vida humana, porque esa es la realidad. Simplemente eso. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, otro de los compañeros, el que más lo conocía, también había compartido, ¿decía su nombre? Sí, Luis. Luis Paz, bueno, más que nada un gran dolor por un compañero, más que compañero, un hermano que nos ha dado la vida, porque hemos entrado juntos, hemos compartido muchísimas situaciones juntos, no solamente en el penal, sino en lo social, en el familiar. Hemos estado en muchísimos momentos familiares compartiéndonos. Y bueno, esto lamentablemente nos ha tocado, nos ha tocado en lo más hondo de lo que es la institución penitenciaria, el dolor muy grande de perder un compañero, pero más que nada de perder una gran persona, porque, no porque haya sucedido o pasa esto, sino porque realmente él ha sido una gran persona, de la que pueden dar fe cualquiera que se le pregunte, ha sido un gran capacitador también para las generaciones nuevas del servicio penitenciario, ha volcado mucha experiencia que teníamos, que hemos tenido ahí. Bueno, lo que ahora nos toca es ver que la familia salga adelante, que les va a ser muy difícil, porque en estos tiempos todo es difícil, y que se haga justicia, que se haga justicia, que realmente paguen lo que tengan que pagar, que no quede impune, más que nada que no quede impune, que no llegue el momento que por alguna truculencia, o alguna, tanto, tantas situaciones que a veces son aprovechadas por los abogados, jueces y todo, porque es la verdad, de que queden en libertad y que quede impune. No puede quedar impune esto, es una gran pérdida para una familia, es una familia la que se ha desintegrado. No solamente lo mataron a él, sino que es una familia que se desintegró. Y creo que merecen un castigo, se tiene que lograr el castigo. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, contundentes palabras por parte de Luis, otro de sus compañeros, quien por supuesto trató de contener sus lágrimas, porque son hombres que están acostumbrados a vivir cosas muy difíciles, pero seguramente el perder un compañero, un amigo de vida, de trabajo, y de esta manera tan tremenda, como también decía aquí recién Emanuel, de personas que desprecian totalmente la vida, y hoy tener que estar despidiendo así, tan injustamente, a un amigo y a un compañero. Muchas gracias, Marisa. Completamos entonces este móvil en exteriores con esta segunda salida, con la intención de poder buscar más testimonios de lo que está sucediendo en ese momento, para entender también la preocupación, la gravedad y el dolor que generan estas situaciones, para que finalmente las autoridades tomen cartas en el asunto. Gracias, buenas noches.